Cien años pasaron, de aquel centro médico regional que hoy es referente a nivel nacional por su atención, tecnología y profesionales. Al igual que el doctor Ramón Madariaga, el Hospital Escuela es querido y respetado por su incesante trabajo, dando salud de calidad a toda la ciudadanía. Un gran equipo de más de 1500 personas se brindan para cuidar nuestra salud, también hoy desde la telemedicina. Todos somos protagonistas de este sueño que nos enorgullece y sigue creciendo.